Ahí está. Quedamos que había polígonos regulares, irregulares, todo eso. Ahora vamos a concentrarnos en un polígono que es de los más importantes. ¿Ok? Nuestro polígono a analizar el día de hoy va a ser el siguiente. Ni más ni menos que el triángulo. ¿Ok? El triángulo es uno de mis polígonos o una figura geométrica que está involucrado, podría decirse, en casi todos mis polígonos, incluyendo el círculo. ¿Ok? De hecho, en el círculo está incluido como funciones trigonométricas, que es lo que vamos a conocer más adelante. ¿Ok? Dice que los triángulos y sus generalidades van a ser las siguientes. ¿Ok? Los triángulos, hay tres tipos de triángulos. Dependiendo de sus ángulos. Voy a poner este por aquí. A ver si puedo hacerlo pequeño. Como que no se deja. Bueno, ahí creo que lo hice un poquito más pequeño. Vamos. Voy a poner este por aquí. Y por último Y por último Y por último Un segundo Voy a marcar aquí los ángulos Vean aquí claramente Que tengo un ángulo De 90 grados Y aquí dos ángulos Menores de 90 Ok, voy a poner aquí Ángulo De ángulo menor de 90 Menor de 90 grados Se llama Ángulo Agudo Ángulo Octuso Ok Entonces Ah, me faltó el de acá arriba No lo había visto, perdón Bueno, sí lo había visto Pero se me fue Entonces aquí voy a marcar Este de aquí Esa es la media de sus ángulos Ok Un triángulo tiene pues Obviamente Tres ángulos Tres vértices Ok Y tres lados Tres de cada cosa Ok Pueden estar acomodados De la siguiente forma Recordemos que un ángulo menor de 90 Es un ángulo agudo Ángulo de 90 Ángulo recto Ángulo mayor de 90 grados Ángulo obtuso Entonces Entonces El triángulo Que contenga un ángulo De 90 grados Es Mi triángulo Rectángulo Se va a llamar Voy a ponerle aquí de color Que será bueno Rosa Triángulo Rectángulo Ahí está ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto Voy a ponerle aquí abajo De otro color Ahí está Un ángulo de 90 grados Ya lo convierte en un triángulo rectángulo Ojo que mi triángulo rectángulo Va a ser El triángulo con el que más vamos a trabajar ¿Ok? Porque es un triángulo Que está muy definido Por eso yo tener un ángulo de 90 grados Me facilita mucho Las medidas De otros polígonos Más adelante Los veremos Ahora tenemos Este triángulo Que este se llama A ver Si cabe No, no cabe Entonces Este se va a llamar Triángulo Triángulo Obtusangulo Obtusangulo Ok Voy a ponerlo por aquí así ¿Por qué? Ah, pues ni más ni menos Porque este Tiene Tiene Un Ángulo De Un ángulo Obtuso Y abajo Tenemos El triángulo El triángulo Acutángulo Que este Tiene ¿Cuántos? Recordemos Que Un triángulo Siempre Tiene que contener Internamente 180 grados Voy a ponerlo aquí ¿Qué quiero decir con eso? Que mis tres ángulos De adentro Tienen que sumar 180 Siempre ¿Cómo? Voy a ponerlo aquí Grados Ahí está ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Pues Bueno Si tengo que este vale 90 Porque es un ángulo recto Este vale 90 Y si este Vale 40 ¿Cuánto vale el de arriba? ¿Cuánto vale esta de acá arriba? 50 ¿Cuánto? 50 50 Porque 50 Si yo sumo Este ángulo recto Que se que va al 90 Siempre que vea Una línea así como esta verde Que está así formando esto Significa que es un ángulo De 90 grados Eso me va a facilitar Mucho las cosas ¿Ok? Ahora dice Que 90 Más 40 Que les di primero Es igual a 130 Y 130 ¿Cuánto le falta para 180? Pues los 50 Que puse arriba en azul Ahora 180 Si este vale Voy a ponerle 30 Y este que está aquí Y este que está aquí Vale 35 ¿Cuánto vale este que está aquí de rojo? ¿Cuánto? 115 En efecto 115 En efecto 115 Y acá tres ángulos agudos No ocupan ser necesariamente igual Si mis tres ángulos fueran iguales Mis tres lados también lo son Al momento que un lado O que un ángulo es más grande que los demás Automáticamente es aquí un lado O sea que un ángulo Van a ser más grandes o más chicos Ahora Si este vale No sé 45 Este 53 ¿Cuánto valdría el último de acá? 45 Más 53 98 Menos 180 82 Entonces Este se valdría 82 grados Que no se ve tan congruente ¿Verdad? No pareciera ser que este valga 82 Y este 53 Pero fueron medidas que yo saqué Aleatoriamente ¿No? Lo ideal sería que este midi Era no sé 70 60 Y algo por el estilo Pero yo no me dices medidas ¿Ok? Aleatoriamente Entonces con esos ejemplos Nos queda claro Este ¿Cómo se llaman los ángulos? Según sus ángulos Los triángulos según sus ángulos También tienen otros nombres Dependiendo sus lados ¿Ok? No vamos a darle tanto énfasis a eso Eso ya quedó atrás Que son equilátero Isósceles Y escaleno El equilátero Tiene tres lados iguales El isósceles Dos lados iguales Y el escaleno Ningún lado es igual ¿Ok? Equilátero todos Isósceles dos Y escaleno ninguno Esto no nos va a ayudar de mucho Lo que me importa es aquí Con los grados Más que nada este El triángulo rectángulo ¿Ok? Ahora Con el triángulo rectángulo Vámonos a lo siguiente Es con el que más vamos a trabajar ¿Ok? Tengo aquí mi triángulo rectángulo Y vamos a ver algunas funciones exclusivas O algunas fórmulas exclusivas Para el triángulo rectángulo No es como mi VIP Esto tiene derecho a todo No como los otros En especial vamos a ver un teorema Que es el teorema del triángulo rectángulo Mejor conocido Como Teorema De Pitágoras Voy a anotarlo aquí De Pitágoras Entonces El señor Pitágoras descubrió Que en un triángulo rectángulo Van a actuar los siguientes El siguiente teorema Van a dar una respuesta ¿Ok? Entonces A ese triángulo Vamos a ponerle Que de sus lados Este Va a tener un nombre El lado A El lado B Y el lado C No olvidar Que aquí Hay un ángulo De 90 grados Cuando pongo este símbolo O algo por el estilo Significa que son 90 grados Un ángulo recto Este ángulo de aquí Vamos a llamarle Alfa Y a este de acá Beta O viceversa No hay problema Cual se llama alfa Y cual beta ¿No? Lo único que se me importa Es que este lado Es que este lado Se llame A Este B Y sobre todo este diagonal C Sea siempre C O Tienen también sus nombres Obviamente Este de aquí El A O este lado menor Se llama cateto Se llama cateto Se llama cateto Menor Aquí El de abajo Cateto Mayor Mayor Y la de arriba O la letra C O la diagonal S Se va a llamar Hipotenusa Ahora bien No hay que olvidarnos Pues Cómo está estructurado ¿No? Los lados Que forman el ángulo El ángulo de 90 grados Que es el A y el B Siempre van a ser mis catetos Ojo Aquí El cateto menor Siempre va a ser El cateto que mida menos Y el cateto mayor El que mida más Si ambos catetos O ambos lados A y B Miden igual Cualquiera puede ser A Y cualquiera puede ser B De hecho No hay problema Si el menor lo quieren como B Y el mayor como A El resultado Va a dar lo mismo Siempre y cuando manejemos Los mismos valores Ojo El único que no se puede cambiar Es el valor de C Que es la hipotenusa La hipotenusa Siempre va a ser El lado opuesto Al ángulo de 90 grados O el único lado Que mi ángulo de 90 grados No toca En comparación De que toca Al A y al B ¿No? Y ahí están estos ¿Cómo nació este teorema? De la siguiente forma El señor Pitágoras Se dio cuenta Que si él trazaba Un cuadrado De Este lado Así Del mismo tamaño De ese lado Por ejemplo Hace un cuadrado Ahí está ¿No? Cuadrados exactos Donde sus cuatro lados Midan lo mismo ¿Ok? Ahí está Ahora También trazo Otro aquí abajo Con la misma medida Que mide El lado B Y por último Y por último Trazó Otro cuadrado Que va a estar acá No va a caber No va a caber Entonces voy a ponerlo Más o menos Hasta donde quede Por ahí así ¿No? Algo así No va a caber Ahí está, ¿no? Hay que hacer un poco la imaginación. Ahí se cierra el cuadrado, que es un cuadrado donde un cuadrado perfecto o un cuadrado, o un cuadrilátero que es el cuadrado, todos sus lados miden igual. Ahora bien, pasa lo siguiente. Entonces, si este lado vale A, todos valen A. ¿Cuál es la fórmula para sacar el área de un cuadrado? Lado por lado. A por A es igual a A cuadrado, ¿verdad? Bueno, voy a anotarlo por aquí. El área es igual a A cuadrado. Aquí abajo, si todos valen B, pues este vale B. B por B. B cuadrado. Y por último, si este vale C, todos valen C. C por C. C cuadrado. Esas son mis áreas. Lo que el señor Pitágoras se dio cuenta con esto, si trazaba estos cuadrados, este cateto, si yo lo muevo acá, a este lado, me va a abarcar cierta área. Y si yo muevo este de aquí, me van a quedar unos huecos. Y esos huecos los voy a rellenar con este cateto mayor, que me va a quedar de la siguiente forma. Bueno, a ver si puedo más o menos escribir. Y yo tengo tiempo, que me va a quedar un poco. Y yo me voy a rellenar con esto, Entonces, ¿qué pasa, el de aquí? Esas son mislaves. Y yo lo muevo. Ahí está, ¿no? Sería el área de mi cateto menor. Y si yo complemento con el área del cateto mayor, que sería esta rosa, exactamente me daría el pedazo faltante. No exactamente un cuadro, pero sí exactamente la misma área que abarcaría mi B cuadrada, que es el área de mi cateto mayor. Ahí está. Y ahí está, ¿no? Entonces, serían mis dos áreas. Por lo tanto, él dedujo con eso, se dio cuenta de eso, dedujo una fórmula. O un teorema, que es el siguiente. Pues bueno, C cuadrada, que es toda mi área más grande, va a ser igual a qué? Va a ser igual a la suma de mi primer área, que es A cuadrada. Más B cuadrada. Ahí está. Ahora bien, si yo quiero dejar absolutamente despejada mi C, me quedaría C, que es igual a este cuadrado, pasa para acá, del otro lado de la igualdad, pasaría como raíz cuadrada de qué? de A cuadrada, más B cuadrada. Entonces, el teorema de Pitágoras nace de todo esto, y me quedaría como cualquiera de estos dos, ¿no? De preferencia, el de abajo para resolver. Si yo les doy el valor de cuánto vale A y cuánto vale B, o el cateto menor o el mayor, ustedes pueden deducir con ese teorema cuánto vale la hipotenusa. Ah, bueno, si A vale 3 y B vale 4, entonces 3 por 3, 9, más B al cuadrado, que es 4 por 4, 16, 9 por, digo, perdón, 9 más 16 me da 25, raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, quiere decir que el lado C valdría 5. Si yo mido con una regla, tras una línea de 3 centímetros, después una línea de 4, con un ángulo de 90 grados, y uno, ambas líneas de acá, este lado va a venir 5 centímetros. Con una regla lo podemos sacar fácil, una hoja con papel, pero si no tuviésemos esas herramientas, ¿qué haríamos? Aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Dudas con esto? ¿O algo por el estilo para avanzar a lo siguiente? ¿No? No. Ok, entonces ahorita ya damos lo principal, que fue esto, clasificación de los triángulos. Estamos trabajando en Einstein el primero, que es el triángulo rectángulo. Ok, entonces con el teorema de Pitágoras, ya conseguí eso, vamos a... Ya puedo deducir. ¿Cuánto vale cada lado de mi triángulo? Ok, ahora vamos a lo siguiente. ¿Se ha intentado? Bien. ¿Cuánto vale cada lado de mi triángulo? Bueno. Vamos aeb Attagoras. Ahora tengo un triángulo Que no es un triángulo rectángulo Ok Tengo Voy a ponerle igual los mismos lados Los lados para un triángulo Pueden ser siempre los mismos Voy a ponerle aquí Que ese se llama A B Y C Voy a darle Este Que será bueno Un valor A A C No, A C no Ya sé que un valor a B Que va a ser B Va a ser Igual a 27 Metros Y A Va a ser igual A Que será bueno 25 Yo tengo que determinar Cuánto vale C Ok Voy a poner aquí Ok Bien Que es Que es Que es Que es Dejado Que es Dejado Que es Y Ahora, encontrar el valor de C Y encontrar el perímetro y área del triángulo Bueno, si yo quiero encontrar el perímetro del triángulo Es obvio que ocupa encontrar C Para sumar 27 más 25 más C Para obtener el perímetro Y sabemos que el área de un triángulo es base por altura Aquí yo no tengo la altura aún Entonces, voy a darles la altura La altura va a ser esta línea roja O negra Dije roja No, mejor azul Y recordemos que la altura Va desde el pico más alto O el vértice más alto En línea recta Hasta la base Formando así Un ángulo De 90 grados Exactamente Con el lado C Ahora Como en pocas Como dice Como quien dice Este ángulo Este triángulo Lo partí ¿Ok? Lo partí a la mitad Y ahora que obtuve Obtuve dos triángulos rectángulos Y con esto Es con lo que voy a trabajar Tengo aquí Un ángulo de 90 Y acá Otro ángulo De 90 ¿Ok? Ahorita no voy a preocuparme por los demás ángulos Únicamente me interesa saber Este Los lados Y voy a decirles Que la altura Vale 21 metros Ahora Les voy a dar tres puntos A la primera persona Que me diga cuánto vale El perímetro Y el área del triángulo Completo ¿Ok? Aquí pueden sacar primero El área De este lado Y el área de acá O el área total Pero Ocupan sacar El lado Cuánto vale C En total ¿Cómo harían para calcular C? ¿Cómo se les ocurre Calcular cuánto vale C? Despejar Despejar ¿Qué? El tiramí pitagoras Pero aplicarlo Ajá Dígame Recuerde que el término de pitágoras Se puede aplicar únicamente Triángulos rectángulos ¿Ok? Sí Entonces ¿A dónde lo aplicaría? Ok En este caso Ya tenemos La medida del cateto menor Y la hipotenusa Entonces Tenemos que calcular La medida del cateto mayor Para el triángulo grande ¿Para el triángulo de la izquierda De aquí? Así es Ok Entonces Sería Sería Ese triángulo Que voy a marcar De esta forma Ese que dice el compañero Voy a marcarlo Aquí Con un color ligero Hubiera elegido Lo otro mejor Porque si está Menos que dibujar Digo colorear Pero bueno Ahí voy Ya casi Ahí está Ese triángulo de aquí Es un triángulo rectángulo Donde tengo La hipotenusa Que en este caso Pues dice que es B Pero se refiere a B De todo mi triángulo verde Ahora Que si yo Agarro este triángulo Sé que Voy a poner aquí Letras pequeñitas Así como de color Azul Que Mi C Vale Este Veintisiete Mi A Vale Veintiuno Y mi C Vale Pues Perdón Este va a ser Uf Mi B Ok Que valdría Pues No Sabemos Ahora Ok Hasta aquí Le dejamos Ahorita Se va a hacer la llamada Queda menos de un minuto Y aquí los vuelvo a ver Ya para concluir con el área Y el perímetro de esto Ok Les voy a Ya tienen este El perímetro del área Si alguien ya lo tiene Ahorita que vuelva a hacer la llamada Mande mensaje privado Ok Para ver yo nada más el mensaje Los vuelvo a ver aquí Seguimos con lo mismo Ok Mándenme la respuesta Los veo aquí Chao Lo que quiero decir aquí Que ese triángulo que Puse de rosa Es lo mismo Que si yo tuviera Voy a ponerlo aquí Pequeño A ver ¿Qué pasó? Ahí está Es lo mismo Como si yo pusiera A ver Es como si yo pusiera Esto de aquí Un triángulo De esta forma Voy a ponerlo de rostro también ¿Dónde sabemos Que aquí vale Veintisiete? Aquí no sabemos Sabemos que vale V Este pues viene Y este que viene Siendo A Vale Veintiuno Que es mi altura Ok Entonces Aquí tengo Igual Puedo aplicar el término De Pitágoras Para sacar la medida Del cateto B O del lado Que me falta Ok Que el lado B O el lado que me falta Es tan solo Una parte De todo mi lado C De todo el triángulo Que tengo Del original Del grande ¿No? Que sabemos Que bien dividimos En estos dos Triángulos Ahora Para sacar el lado De aquí Del lado izquierdo Este pedazo Que se llama B O digamos También voy a ponerle Que todo esto Se va a llamar Por ejemplo C1 Y acá C2 Para cuando lo sume Sea igual A C ¿No? Esta que está aquí Aquí pues lo dividí En B de aquí Ya que va a ser Otro A que puede que sea A Pero bueno Regresamos aquí Aquí aplicamos Teorema de Pitágoras Teorema de Pitágoras Sabemos que era C Igual A la raíz De A cuadrada Más B cuadrada Ahora Ya no va a ser La C Ahora ¿Cuál buscamos? La B Mi teorema va a ser Prácticamente el mismo Pero Vean Y observen Lo que va a cambiar ¿Ok? Y no hay que olvidar Que siempre la C O mi hipotenusa Va a ser siempre El lado más largo De mi triángulo rectángulo Ahora entonces Pondré aquí Que B Es igual A La raíz Igual que el teorema Ahora va a ser C cuadrada Adentro Y una A cuadrada Adentro ¿Se acuerdan Que la suma Del área de B Y la suma Del área de A Daban C cuadrada ¿Verdad? O la suma Del área de O daban el área de C Entonces ahora En vez de sumarse Vamos a restarle Si yo le resto Al área de C El área de A Me va a dar exactamente El área de B Bueno Me daría B cuadrada Pero en este caso La cuadrada La pasé para acá Como raíz ¿Si me explico? El teorema me quedaría Originalmente me quedaría De esta forma Así B cuadrada Es igual a C cuadrada Menos A cuadrada Originalmente Es igual a ¿Cuánto? Raíz de C cuadrada ¿Cuánto da C cuadrada? 27 Al cuadrado 729 Menos A al cuadrado ¿Cuánto vale A al cuadrado? Este 21 Al cuadrado Que es 21 por 21 441 ¿Ok? Entonces 729 Menos 441 Me da un total De 2 8 8 Y después ¿Cuánto es la raíz De 288? Raíz de 288 Es igual a ¿Cuánto? 16 Punto 16.97 Punto 97 Podríamos redondearlo A 17 ¿Verdad? Porque es muy Muy cercano el valor Pero vamos a dejarlo así Con decimales ¿Ok? Mientras más decimales Mejor más exacto Entonces Esto no vale 17 En realidad Vale 16.97 Ya que si yo quiero redondear O me piden que redondee Pues lo redondeo 17 Que es muy cercano Pero en realidad Vale Exactamente 16.97 Este Metros Este pedazo de aquí Que sacamos ¿Ok? El B1 Ahora Vamos a hacer lo siguiente Voy a intentar hacer algo A ver si me sale No ya no No se me salió Bueno ¿En qué estábamos? Bueno Sacamos el área Perdón El lado de B Este de aquí Pequeño ¿Vale a cuánto? ¿Quedamos? 16.97 Ajá Y no hay que olvidar Que este lado B Es respecto a mi ángulo rosa ¿Ok? Entonces Esto de aquí Lo puedo mover para acá Va a quedar Y este B No hay que olvidar Que Tiene el nombre de B Porque lo utilicé Para mi triángulo rectángulo Pero en realidad Este Sería una parte de C ¿No? Digamos C1 Y voy a anotar acá Que C Este C El total de mi De mi triángulo grandote Voy a poner que C Va a ser igual a C1 Más C2 ¿Ok? Y aquí Este de aquí Sería Mi C2 ¿Verdad? Ya que todo eso Sería mi C Voy a marcar otra vez El C Para que no se pierda Ahí está Ahora sacamos este pedacito de aquí Aplicamos la misma Tengo la hipotenusa Que vale 25 Y tengo el cateto mayor Que vale 21 ¿Cuánto vale mi cateto menor? Aplico la misma ¿Ok? Yo voy a ponerle directamente ¿Cuánto vale aquí C2 Ese color no me gustó C2 ¿Va a ser igual A cuánto? 25 al cuadrado 13.56 53 Parece ser que sí Sería 25 al cuadrado Menos 21 Al cuadrado Entonces C2 vale 25 al cuadrado Es igual a 625 Menos 21 Al cuadrado Me da igual a 184 Raíz de 184 13.56 Ahí está Ahí está Entonces ¿Cuál es el perímetro Y el contramedor de C? ¿Cuánto vale C en total? ¿C es igual a qué? A 30.53 A C1 más C2 Entonces sería 16.97 Más 16.97 Más 32.53 Exactamente 30.53 Es medio a mí ¿Sí? Sí Ahí está Y ahora ¿Cuánto mide Mi perímetro Del triángulo? Es igual A más B más C Es igual a 82.53 82.53 Ajá Sería 27 Más 25 Más 30.53 ¿Cuánto le dijo que daba? 82.53 Métros Perfecto Métros Y el área ¿Cómo sacamos el área de un triángulo? ¿Se acuerdan? Sí Y base por altura Lo diría es entre 2 Base por altura Entre 2 Entonces voy a poner aquí Base ¿Cuánto vale toda mi base? Vale C, ¿verdad? 30.53 Este Por ¿Cuánto? La altura 21 Entre 2 Entre 2 Eso me da un igual de Pongo mi calculadora 30.53 Por 21 1.45 630 Es que le puse más Perdón, perdón 30.53 Perdón, ¿eh? Por 21 641.13 Entre 2 320.56 Es área Por lo tanto Los metros Son metros Cuadrados Y mi respuesta final De cuentas Sería 320.56 Metros Cuadrados ¿Ok? Ahora bien ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno Si me dan un triángulo Como el que les dio al principio El verde Se me complica más Sacar Lo que es El área O sacar los lados En cambio Si yo los parto a la mitad Obtengo dos triángulos rectángulos Y en base a los triángulos rectángulos Puedo sacar áreas Y puedo sacar ángulos Aún no llegamos a la parte de los ángulos Es lo que vamos a ver en la siguiente clase Y cómo podemos también sacar La medida de un lado Conforme el ángulo Del triángulo ¿Ok? Sobre todo Triángulos rectángulos Y después ya veremos Con triángulos Que no son triángulos rectángulos Como es El ocuta No, ¿Cómo era? Acutángulo Y el obtusángulo Y listo Y también todos los polígonos Que conozcamos Por ejemplo Antes de cerrar Va a ser clave esto ¿Por qué? Cualquier polígono Que yo Que yo dibuje Ya sea regular o irregular Sobre todo los irregulares Ceno del ángulo Se ve la cateta Acosta un triángulo Que tengo un polígono Irregular, ¿No? Lados diferentes Ahora Que si yo hago lo siguiente Vean Yo trazo Una línea Más delgada Aquí, por ejemplo Aquí así Tiene que ser recta ¿Ok? Y otra Acá Ahí ya formé Un triángulo rectángulo Aquí ya formé Otro triángulo rectángulo Aquí formé Un triángulo rectángulo Y un rectángulo Acá formé Otro triángulo rectángulo Y por último Este Este de aquí Es un triángulo rectángulo Y me queda este Y este puedo hacer Uno pequeñín aquí Y otro triángulo Rectángulo ¿Lo ven? Como un polígono cualquiera Si yo lo divido Y hago ciertos cortes Por dentro Puedo obtener Triángulos rectángulos Que esos Si puedo conocer Este Más fácil Este Perdón Encontrar sus lados O sus medidas ¿Ok? Aunque se vea Así medio complicado El problema Va a dar la medida De mis polígonos O ciertos ángulos Ya yo si cuento Hoy enseñé A sacar lados Con respecto a lados La siguiente clase Va a ser Este Ángulos Con respecto a ángulos Y en esa misma clase O en la siguiente Va a ser todo combinado ¿Qué pasa cuando me dan Ciertos ángulos? Y ciertos lados Tengo que combinarlos Para yo poder sacar Mi respuesta final Y viceversa ¿Ok? Entonces Lo importante era Saber utilizar El término de Pitágoras Y saber reconocer Un triángulo rectángulo Que como podemos observar aquí Va a ser la clave De la respuesta De varios De nuestros problemas Con las figuras geométricas ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí entonces Con los triángulos rectángulos Y triángulos? No Siguiente clase Los pasamos Con lo que son Los ángulos Internos y externos Y terminamos Va que va chicos Cualquier duda Mándenme correo Y ahí estamos Al pendiente ¿Ok? Esto Más tarde le mando el video Y la tarea Profesor No sé si me puso Asistencia a mí ¿Apellido? Pérez García Pérez García No Ahora si Esta ya Tiene su Retardo Sí Profe Blanco Rosas ¿Alguien más? De uno por uno De uno por uno Primero ¿Quién dijo? Blanco Rosas Blanco Rosas Ahí está ¿Alguien más? Norsagaray Norsagaray ¿Alguien más? Por ejemplo Solís Solís Medina Guadarrama O Contreras ¿Ninguno de los cuatro mencionados? ¿No? Ok Entonces hasta aquí Concluimos el día de hoy Justo a la hora chicos Cuídense mucho Nos vemos la semana que viene Cualquier duda Mándenme correo Y ahí están los videos ¿No? Todos están ahí Ya para que los vean Cuídense Le encargo mis tres puntos Profe ¿Mande? Le encargo mis tres puntos Claro que sí Para la evaluación ¿Verdad? Moreno Para la evaluación ¿Verdad? Moreno aquí tengo que tiene Matemáticas Sí, tiene tres puntos De hecho es el único ¿Hay alguien más que tenga puntos? No, nadie más Matemáticas Uno No No Nada más Moreno Sí, Moreno es el único usted Pero sí, no se me pasa Ánimo, profe Gracias Hasta luego a ustedes Chao Bye All right.